Segunda de Corintios, que lindo Dios, aleluya, gloria a tu nombre Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 11, alabado sea Dios para siempre. Y versículo 14, 13 dice, porque estos falsos apóstoles, obreros frondulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, alabose al nombre del Señor. Por eso vemos, y dice la Biblia que no es de extrañarse, alabose al nombre del Señor, que estas vidas, estas almas, que no tienen a Cristo en su corazón, se disfracen de un disfraz, tienen una máscara, que es lo que se pone en ese día, o hoy en día, hoy, que es lo que se pone, un disfraz, una máscara, tapando en sí verdaderamente lo que es, porque que es una máscara, tapar verdaderamente su rostro, o sea que Satanás se disfraza, tiene dos caras, tres, cuatro caras, verdaderamente no muestra lo que es, por eso es un disfraz, por eso es una máscara, por eso dice que no nos extrañemos, que Satanás se disfraza de ángel de luz, y cómo se disfrazó Satanás en el cielo, alabose al nombre del Señor, por eso usted ve que Satanás no demuestra lo que es, porque tiene dos, tres, cuatro caras, alabose al nombre, un cielo, un lugar donde dice la Biblia que todo es santo y que todo es puro, cómo se disfrazó, se disfrazó de orgullo, se disfrazó de rebeldía, de orgullo, ya, porque siendo un, habiendo un cielo tan puro, y que todo lo que Dios creó es puro, y que en el cielo no hay nada inmundo, cómo este Satanás, que no era Satanás, era un querubín, protector que Dios creó, cómo pudo engañar a las tres cuartas partes de los ángeles, cómo lo pudo engañar, de mentira, con mentira, dice el libro de Ezequiel, un momentico, alabose al nombre del Señor Jesucristo para siempre, Ezequiel, alabose al nombre del Señor, capítulo 28, Ezequiel, capítulo 28, bendito sea tu nombre, Jesucristo, y 14 dice, tú querubín, grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti, maldad, un cielo donde el cielo es pureza, cómo va a haber maldad, muchas veces dicen, bueno, pero si el cielo, todo es puro y no hay maldad, cómo pudo Satanás, haber maldad en él, dice la Biblia, amado amigo, amada iglesia de Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, que el único que escudriña la mente, y el corazón de los hombres, se llama Dios, alabose al nombre del Señor, y en el Nuevo Testamento, vemos que el único que escudriña la mente, y el corazón del hombre, es la persona de Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, Jesucristo para siempre, y dice la Biblia, que Satanás, se le halló en el maldad, y como Dios es el único que escudriña la mente, y el corazón del hombre, vio en el corazón de Satanás maldad, y no solamente la miró que hubo la maldad, sino que ejecutó la maldad, alabose al nombre de Jesús para siempre, aleluya, dice el capítulo, el capítulo 15, perfecto eras, en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti, maldad, a causa de la multitud de tus contracciones, fuiste lleno de iniquidad, y pecastes, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, se enalteció, que, que se enalteció, tu corazón, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor, yo te arrojaré, por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti, aleluya, y ve la respuesta, se enalteció que, el corazón de Satanás, se enalteció, y el enaltecerse, ejecutó la maldad que había en su corazón, engañando a las tres cuartas partes de los ángeles, bendito sea Dios para siempre, no sé qué le dijo, de un Dios santo, sublime, bendito sea Dios del creador de los cielos y la tierra, el Dios que los había creado, no sé Satanás qué le dijo, que le creyeran a este embustero de Satanás, algo en contra del Dios santo y sublime, bendito sea el nombre del Señor, por eso dice, no aterréis, que Satanás se disfraza de ángel de luz, cómo se disfrazó en el huerto del Edén, se disfrazó de ángel de luz, por medio de qué, de una serpiente, engañando a una pareja que todavía estaba pura, cómo la engañó, por medio de la comida, engañó a los ángeles, cayeron, engañó a Eva y cayó a Adán, por medio de la comida, cayeron, que eran puros, cayeron, trató y se le enfrentó a Jesucristo, que también era, que Cristo fue un hombre puro, alabó el nombre del Señor y sin pecado, les habló, imagínese usted y a mí, que somos pecadores, bendito sea Dios para siempre, pero gloria a Dios por Jesucristo, aleluya, que aunque Satanás trató de intentar de seducir a Jesucristo, para que, perdón, para que cayera de la gracia de Dios, para que cayera de lo que Dios le había mandado a hacer a Jesucristo, porque Cristo es la gracia, porque para que cayera a Cristo de lo que Dios le había mandado a hacer, mira lo que, Mateo, capítulo 4, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre, si se atrevió Satanás a engañar a los ángeles, si atrevió a engañar a Adán y a Eva, si atrevió a hablarle a Jesucristo, Jesucristo, pero gloria a Dios por Jesucristo, aleluya, que el diablo no sabía que estaba hablando con el que lo creó, él no sabía que él estaba hablando, se le olvidó que estaba hablando con el que le creó, y mira lo que le dice, bendito sea Dios para siempre, Mateo, capítulo 4, y versículo 6, dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra, Jesús le dijo, escrito también, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, está escuchando Satanás, no, aleluya, no tentarás, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado, me adorares, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, adorarás, y a él solo, servirás, bendito sea Dios para siempre, gloria a Dios por Jesucristo, mira el bofetón, que el Cristo de la gloria le dio a Satanás, escrito está Satanás, al Señor tu Dios, adorarás, y a él solo servirás, al que te creó Satanás, Cristo te creó, y a él solo adorarás, y a él solo servirás, Cristo te derrotó Satanás, en la cruz del Calvario, te derrotó, y despojó a los principados públicamente, bendito sea Dios, y lo despojó en la cruz del Calvario, eternamente y para siempre, te derrotó, en la cruz del Calvario Satanás, bendito sea Dios para siempre, vemos que este era un querubín protector, y al haber desobedecido a Dios, al haber tratado de ser igual a Dios, Dios no comparte su gloria con nadie, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, Dios no comparte su gloria con nadie, y como Dios no comparte su gloria con nadie, lo derribó a Satanás desde el cielo a la tierra, lo derrotó, y Cristo lo derrotó como hombre en la tierra, y ya no se llamaba querubín, sino que se llama, por eso Cristo le vemos, que Cristo le pone el nombre de Satanás, Luzbel, Lucifer, Serpiente Antigua, Satanás, Diablo, el Señor Jesucristo lo reprenda, y lo reprendo en el nombre de Jesús en este momento, bendito sea Dios para siempre, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, aleluya, oh que lindo Dios, mi alma te alabo y te bendice Jesucristo, oh gloria a Dios para siempre, vemos amada iglesia de Jesucristo, amado amigo, que el primer Adán cayó, cayó Adán y cayó Eva, cayeron los ángeles, pero gloria a Dios por Jesucristo que se paró, bendito sea Dios, se paró, y con la misma palabra que lo creó, al diablo, con esa misma palabra lo reprendió, y le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, servirás, y a él solo, adorarás, aleluya, y que es lo que hace Satanás en este tiempo de oscuridad, en este tiempo de tiniebla, en este tiempo de terror, en este tiempo de miedo, en este tiempo de prostitución espiritual, prostitución física, que es lo que hace infundir miedo, infundir temor, tratar de intimidar a las vidas, intimidar a los hijos de Dios, a los siervos del Señor, para que no prediquen la palabra del Señor, pero se equivocó, porque mientras Cristo more en nuestra vida, y estemos obedeciendo la palabra del Señor, la Biblia nos enseña, que ninguna espada forzada, contra nuestra vida, prosperará, la Biblia nos enseña, que el diablo no nos puede tocar, bendito sea Dios para siempre, la Biblia nos enseña, que mayor, es el que está con nosotros, que el que está fuera de nosotros, aleluya, la Biblia nos enseña, que Cristo, clavó, lo que nosotros no podíamos hacer, por nosotros mismos, Cristo clavó, en la cruz del Calvario, al pecado suyo, y al pecado mío, bendito sea Dios, y le dio la victoria a la iglesia, derrotando al diablo, a los principados, y a las potestades, públicamente, aleluya, que lindo Dios, mi alma te alaba, y mi alma te bendice, Jesucristo, por eso usted ve, amado amigo, queremos decirle, amado amigo Santero, amado amigo Satánico, amado amigo Ocultista, amado amigo Mazón, amado amigo Agorero, amado amigo Adivino, usted lo vimos allí, que a Dios no le agrada eso, Agorero, Adivino, Mago, Sortilogo, bendito sea Dios para siempre, a Dios no le gusta hechicero, brujo satánico, al Señor Jesucristo no le gusta eso, alabado sea el nombre del Señor, que el hombre practica esas cosas, ni los que están en, ni los que son Amazon, ni los Illuminati, que están allí, y le sirven, según ellos se paran, le sirven a Lucifer, no le sirven a Satanás, sino que ellos dicen que le sirven a Lucifer, que es el mismo diablo, con diferente nombre, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, para siempre, Cristo le ama, amado amigo, amada amiga, y Cristo en esta noche, lo quiere salvar, de la muerte, espiritual, de que usted se vaya, para el infierno, no se ha puesto a pensar, amado amigo, amada amiga, que en este momento, le llegue la muerte, en ese sacrificio, que usted está haciendo, y usted toda la eternidad, se la pase, condenado en el infierno, que más dolor, más tristeza, que el hombre, se encuentre separado, de la presencia de Dios, eternamente y para siempre, y su vida eternamente, esté en un martirio, esté en el infierno, esté en una llama de fuego, ardiendo eternamente, y para siempre, amado amigo, amada amiga homosexual, amada amiga lesbiana, amado, porque hoy esta noche, en esta noche, están practicando, los que son palos, los que son palomayongues, los que están ahí, tirando los oriateses, bendito sea Dios, los satánicos, todos ellos, los brujos, los santeros, usted cuando menos ve, usted se va a hacer, un santo, o se va a hacer su trabajito, o no menos piensa, la bruga le salió, su comadre le salió, lesbiana, a la voz sea el nombre del señor, su compadre le salió, homosexual, ahí practicando la brujería, la santería, esto es una noche terrible, es una noche, que no es un juego, amado a iglesia de Jesucristo, esto es algo serio, esta palabra es seria, bendito sea Dios, Dios lo dejó escrito, en la Biblia, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios, no pasará, amado amigo, amada amiga, amada iglesia de Jesucristo, amado amigo, amado hermano apartado, esto es una noche, que venga a Cristo, y es triste, que mucha iglesia, muchos hermanos, que llamándose hermanos, consciente o inconscientemente, hoy se pone la calabacita, viste en la iglesia de calabacita, viste, ponen a los hermanitos, a vestirse de, de Sansón, de David, de Daniel, es que como usted lo ponga, de un angelito, como usted lo ponga, amado hermano, en Cristo, usted está participando, de las obras, de las tinieblas, por eso dice, que no nos sorprendamos, porque el diablo, se disfraza de ángel de luz, y sus ministros también, todos los ministros, todos los que le sirven a Satanás, se disfrazan, por eso dicen, disfraz, se ponen una careta, que verdaderamente no muestra, lo que verdaderamente es, la persona, por eso usted ve, que esos que están metidos, en santería, en espiritismo, en brujería, en satanismo, en este tiempo de Halloween, usted ve que, en tiempo antiguo, usted, se pensaba que solamente, los que practicaban la ciencia oculta, eran los de bajo recurso, los pobres, a la use al nombre del Señor, pero no, amado, amada iglesia de Jesucristo, amado amigo, hoy en día, la practica, todo el que se arrima a Satanás, le sirve a Satanás, usted ve brujos, usted ve magos, usted ve cartomancia, practicando la cartomancia, la manomancia, adivinos, hechiceros, usted ve encantadores, usted ve, los que practican a los muertos, bendito sea el nombre del Señor, sortílegos, usted ve médicos, usted ve abogados, ve presidentes, ve gobernadores, ve alcaldes, ve policías, ve científicos, ve maestros, metidos en las ciencias ocultas, por eso, cuando ellos van a hacer sus ritos, usted ve que por eso se ponen, una gorra, una cachucha, se ponen algo, en la cara, y se tapan su rostro, para que no los distingan, que son de la alta, jerarquía, que son, de la alta sociedad, para que no los distingan, por eso usted ve que se ponen, cuando usted menos piensa, es un, es un cura, cuando usted menos piensa, es un médico, cuando usted menos piensa, es un sacerdote, bendito sea el nombre del señor, cuando usted menos piensa, es un abogado, mi alma te alaba, y te bendice, hoy en día, quien, de los que están en la ciencia, de los que no tienen a Cristo, son pocos los que no están, metidos, son pocos los que no están metidos, en las ciencias ocultas, alabó sea el nombre del señor, todos los que están metidos, por decir todo, voy a decirte que el 95%, pero son prácticamente todos, los que están metidos, en las ciencias ocultas, todos son católicos, todos son católicos, pero no todos los católicos, están metidos, o practican las ciencias ocultas, bendito sea el nombre, del señor Jesucristo, para siempre, hoy a nivel mundial, más en un país, que en otro, usted ve, el tiempo de tiniebla, usted ve, que piensan a veces, que solamente es para niños, pero hoy el niño, el joven, el adulto, el anciano, que practican eso, alabó sea el nombre del señor, y esto es algo serio, amada iglesia de Jesucristo, amado amigo, es una noche terrible, es una noche de oscuridad, es una noche de muerte, donde cogen a los bebés, bendito sea Dios, y los sacrifican, los matan, donde matan animales, perdón, donde matan niños, donde he escuchado testimonios, de hermanos, que Dios los ha sacado de esa vida, que no han podido llegar, a ese grado, de matar, de coger un bebé, alabó sea el nombre del señor, porque ellos lo cogen, en una de sus, de las cinco semanas, o las seis semanas, que ellos dedican, desde septiembre, hasta el nueve de noviembre, desde septiembre, hasta ahora el treinta y uno de octubre, que es en este día de hoy, usted ve que una de sus semanas, alabó sea el nombre del señor, cogen a una, de las personas allí, bendito sea el nombre del señor, y cogen a una de las mujeres, y la embarazan, y al embarazarla, tratan de embarazarla, para que ella quede embarazada, y pueda dar a luz, hoy treinta y uno de octubre, para que puedan sacrificar a ese niño, le sacan el bebé, y si no da tiempo, entonces le hacen cesárea, y entonces le sacan el bebé, sacrifican el bebé, cogen el corazón del bebé, se come la mitad del corazón, la madre, reparten la otra mitad del corazón, cogen la sangre, se la toma, la sacrifican, la toman entre ellos, bendita sea la misericordia del señor, y se lo presentan a Satanás, bendita sea la misericordia del señor, Jesucristo para siempre, aleluya, oh mi alma te alaba, y te bendice Jesucristo, amado amigo, Cristo hizo el infierno, y Cristo hizo el cielo, y la ira de Dios, está sobre usted, amado amigo, amada amiga, la ira de Dios, está sobre usted, por practicar ese pecado, por practicar cualquier tipo de pecado, la ira de Dios, está sobre usted, pero tengo una buena noticia, que Dios, envió a su hijo amado, para que a través de Jesucristo, Cristo, al morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa, y resucitar al tercer día, por medio del sacrificio de Cristo, hecho en la cruz del Calvario, Cristo, se interpone ante el Padre, y aplaca la ira del Padre, para que la ira del Padre, no caiga sobre usted, amado amigo, sino que, Cristo, a través de su sacrificio, quiere darle salvación, perdón, de pecado, y vida eterna a usted, amado amigo, y usted no vaya a ese lugar, que se llama infierno, que usted no vaya a ese lugar, que se llama infierno, no hay excusa que diga, que no ha escuchado, porque ha escuchado, y está escuchando en este momento, que Cristo le ama, pero Cristo no ama su pecado, yo recuerdo que, yo podía ver, a mi abuela, cogiendo las muñequitas, los alfileres, haciendo brujería, haciendo espiritismo, el vasito de agua, el escapulario, bendito sea Dios, el rosario, el crucifijo, tirando las muñequitas, con los alfileres, la fotografía, los calzoncillos, y perdóneme, pero es que es así, bendita sea la misericordia del Señor, haciendo brujería, alabó sea el nombre del Señor, mi alma te alaba, y te bendice Jesucristo, y la misericordia de Dios, yo no tenía Cristo en mi corazón, ni mi abuela tampoco, después venimos, a los pies de Cristo, bendita sea Dios, la abuela de mi, y la mamá de mi padre, alabó sea el nombre del Señor, Jesucristo para siempre, que linda la misericordia de Dios, aleluya, Dios pasa por alto, el pecado, la ignorancia de los hombres, pero así como Dios pasa por alto, el pecado, la ignorancia de los hombres, amado amigo, Dios quiere que todos los hombres, se arrepientan, y le entreguen su corazón a Jesucristo, dejen su mala manera de vivir, y vengan a los pies de Cristo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, Jesucristo para siempre, amado amigo, la mayoría, que estamos en Cristo, Dios lo ha sacado del ocultismo, lo ha sacado de cualquier tipo de pecado, estábamos en tiniebla, como está usted, tal vez usted no practica la cartomancia, la manomancia, pero usted es un mentiroso, usted es soberbio, usted es embustero, y en esta noche, hoy todo eso se practica, bendito sea Dios, usted es un adultero, un fornicario, un mentiroso, un soberbio, un altivo, un burlador, pues usted está metido ahí también, en la lista de los hechiceros, bendito sea Dios, usted está metido en la lista de los homosexuales, usted está metido en la lista de los mentirosos, que los que practican tales cosas, no heredan el reino de Dios, aleluya, hoy, hoy es el día de salvación, amado amigo, Cristo lo quiere salvar, Cristo lo quiere perdonar, mi alma te alabe, mi alma te bendice, Jesucristo, Cristo lo quiere salvar, Cristo lo quiere perdonar, Levíticos capítulo 20, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre, oh gloria a Dios por Jesucristo, aleluya, bendito tu nombre Jesucristo, Levíticos capítulo 20, y versículo, y versículo, y versículo, Levíticos, perdón, capítulo 19, y versículo 24, a la voz sea el nombre del Señor, permítame un momentico, a la voz sea el nombre del Señor, que lindo Dios, aleluya, Levíticos, perdón, capítulo 20, y versículo 6, dice, y la persona que atendiere, a encantadores, o a divinos, para prostituirse, tras de ellos, yo pondré mi rostro, contra la tal persona, y la cortaré, entre su pueblo, escuchando, amado amigo, amado amigo, aquellos que practican, bendito sea Dios, a los encantadores, a los adivinos, para prostituirse, y ser tras ellos, el Señor, los cortará, a la voz sea el nombre del Señor, Dios los cortará, pero para eso aparece Jesucristo, amado amigo, para perdonarlo, para cambiarlo, para que usted venga a los pies de Cristo, bendito sea Dios, y usted deje su mala manera de vivir, a la voz sea el nombre del Señor Jesucristo, solo no va a poder, amado amigo, solo no va a poder, amada amiga, salir de la hechicería, de la brujería, del espiritismo, solo no va a poder salir, de la manomancia, de la cartomancia, de la prostitución espiritual, de la prostitución física, solo no va a salir del hechizo, de la adivinación, de la magia, solo no va a salir, de la mentira, del horóscopo, solo no va a salir, de practicar el pecado, necesita un poder más grande, que lo pueda ayudar a salir de esa mala manera de vivir, y ese poder se lo estamos ofreciendo en esta noche, y es gratuito, no tiene que pagar un centavo, así como usted paga, en las cosas satánicas, no, aquí no, aquí es gratis, bendito sea Dios, Cristo pagó por usted, Cristo se dio por completo por usted, y pagó, su vida la dio, y pagó a precio de sangre, derramó su sangre, y lo quiere comprar a precio de sangre usted, amado amigo, para la salvación y vida eterna, a la voz y al nombre del Señor, Cristo le ama, pero aborrece su pecado, Cristo lo quiere transformar, Cristo lo quiere perdonar, a la voz y al nombre del Señor, amado hermano en Cristo, damos gracias al Señor Jesucristo, que Cristo nos transformó, que Cristo nos cambió, que Cristo ha cambiado nuestra manera de vivir, y que Dios nos ayude a traer de la persona de Jesucristo, con la alianza de su Espíritu Santo, a no practicar estas cosas, que a Dios no le agrada, que el Señor nos ayude, no se ponga en esta noche, en este día, a estarse entreteniendo con Halloween, estar tirando caramelitos, ay que podrecito el niño, que podrecita la niña, que hay que pensar, mira que está vestido de gatito, ay que si está vestido de Daniel, está vestido de Sansón, el Señor reprenda al diablo, disfraza es disfraz, a la voz del nombre del Señor, no escucho lo que dijo ahí, que el ángel, que el diablo se viste del ángel de luz, se disfraza, a la voz del nombre del Señor, y nosotros no podemos ser participes de eso, mire lo que dice el libro de Efesios, Efesios capítulo 4, bendito sea Dios para siempre, mi alma te alaba y mi alma te bendice, Efesios capítulo 4, oh gloria a tu nombre Jesucristo, a la voz del nombre del Señor Jesucristo para siempre, de algo Dios lo quiere perdonar a usted, amado amigo, amada amiga, de algo, algo usted está practicando, que es pecado, y que a Dios no le agrada, y Dios lo quiere perdonar a usted en esta noche, bendito sea Dios para siempre, el Señor Jesucristo, lo quiere perdonar a usted, en esta noche, a la voz sea el nombre del Señor, Efesios, bendito sea Dios para siempre, capítulo 4, y versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo, el Señor no quiere que le demos lugar al diablo, amado hermano en Cristo, si nosotros somos de Cristo, el único que tiene que morar en nuestra vida, es nuestro Señor Jesucristo, aleluya, nadie más, bendito sea Dios para siempre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, todo lo que Satanás quiere hacer, es imitación, todo lo que está escrito en la Biblia, es lo que los satánicos, viven haciendo, bendito sea Dios, todo lo que Satanás quiere hacer, es imitar a Dios, como a Dios es el único que se adora, al único que es digno de adoración, y alabanza, se llama la persona de Jesucristo, por eso Él también quiere que se le adore, por eso Él también quiere que se le alabe, alabó sea el nombre del Señor, y en el nombre de Jesús lo reprendemos, bendito sea Dios para siempre, y que es lo que se sacrifican esta noche, les decía que se sacrificaban personas, se sacrifican animales, lo que se sacrifican este día, miren una listica de lo que se sacrifican, durante este tiempo, alabó sea el nombre del Señor, se sacrifican, a los sacerdotes druidas, los sacrifican gatos, gatos negros, caballos, ovejas, bueyes, seres humanos, y otras ofrendas, que ellos pueden recoger, bendito sea Dios para siempre, y como ellos se visten, cual es el símbolo de ellos, como se visten ellos, de esqueletos, de muertos, de brujas, de fantasmas, de calaveras, de duendes, de momias, de murciélagos, de ataúdes, de calabazas, de monstruos, de gatos negros, de hadas, todo lo que es tiniebla, todo lo que es oscuridad, todo lo que es maldad, por eso usted ve, en este tiempo, las películas, usted ve, las propagandas, los magazines, todo es oscuridad, tiniebla, y dice la Biblia, que Cristo apareció, dice que, el diablo, es Satanás, ha cegado el entendimiento, para que la luz de Cristo, no le alumbre a las almas, pero la Biblia dice, que para eso, apareció el Hijo de Dios, y quien es el Hijo de Dios, Jesucristo, amado amigo, para deshacer las obras, del diablo, para eso apareció, Jesucristo, para deshacer las obras, de las tinieblas, y Cristo quiere deshacer, esas obras de las tinieblas, que lo tiene usted ahogado, que lo tiene usted, agobiado, que ya el diablo le dice, mátate, no sirve para nada, pégate un tiro, tírate de un edificio, como le decía Cristo, tírate de allá arriba, que los ángeles te cohen, no amado amigo, Cristo le ama, no se mate, porque si se mata, y si se va para el infierno, eternamente y para siempre, y Cristo no puede hacer nada, ahora es que Cristo quiere salvarlo, ahora es que Cristo quiere perdonarlo, Cristo tiene sus brazos abiertos, para perdonarlo, para limpiarlo, bendito sea Dios para siempre, siempre y cuando usted lo acepte, si usted no lo acepta, usted solito se va para el infierno, Cristo no creó el infierno, para los seres humanos, Cristo creó el infierno, para el satanás, y los ángeles caídos, bendito sea Dios para siempre, dice la Biblia, que los tiene, los que pecaron, los ángeles que pecaron, contra Dios, Dios los tiene aprisionados, en prisiones de oscuridad, y el infierno, ha sido creado, para Satanás, el lago de fuego, ha sido creado, para lanzar a Satanás, eternamente y para siempre, será su tormento, eternamente y para siempre, pero sabe amados amigos, ¿quién también se va para el infierno? Aquellos, que no creen, en el sacrificio, del Hijo de Dios, Cristo le ama, y Dios, y Dios por amor, Dios suyo es unigénito, a Jesucristo, Juan capítulo 3, alabado sea el nombre, del Señor Jesucristo, para siempre, Juan capítulo 3, perdón, Juan capítulo 3, aleluya, y versículo 16, dice, Juan 3, 16, dice, porque de tal manera, amó Dios, al mundo, que ha dado a su, a su, hijo unigénito, para que todo aquel, que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna, porque no envió Dios, a su hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo, sea salvo por él, está escuchando, amado amigo, la ira de Dios, Dios manda a su hijo, para que a través de Jesucristo, Cristo aplaca la ira del Padre, para que a través del sacrificio de Cristo, usted no sea condenado, sino que venga a la vida eterna, cuando usted acepta a Jesucristo, como su Señor y Salvador, el 18 dice, el que cree, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, condenado, porque no ha creído, en el nombre del Hijo Unigénito, de Dios, aleluya, ahí usted ve, amado amigo, ahí usted ve, Cristo lo quiere perdonar, Cristo lo quiere salvar, pero depende de usted, Cristo no lo obliga, Cristo quiere que usted, voluntariamente lo acepte, así como Cristo voluntariamente, entregó su vida, en la cruz del Calvario, fue apuñaleado, fue bofeteado, fue escupido, fue maltratado, fue burlado, se burlaron, levantaron falsos testimonios contra él, lo maldijeron, lo escupieron, le pusieron una corona de espina en su cabeza, le arrancaron el cuerpo, le arrancaron el cuero, cuando le daban esos latigazos, y enmudeció, le daban bofetadas, y enmudeció, no abrió su boca, ¿sabe por qué lo hizo? Lo hizo por purito amor, a usted, a mí, y por la raza humana, mire el amor de Dios tan grande, amado amigo, mire el amor y el sacrificio de Cristo tan grande, amado amigo, que Cristo prefirió morir por usted, por mí, y por la raza humana, que no haber muerto por usted, ni por mí, ni por la raza humana, mire el amor tan grande de Jesucristo por usted, amado amigo, amada amiga, que Cristo prefirió resucitar dentro de los muertos, al tercer día, por usted, por mí, y por la raza humana, que haberse quedado muerto, para siempre, sin usted, por mí, por la raza humana, ese es el amor de Dios, a través de la persona de Jesucristo, aleluya, bendito sea Dios para siempre, Satanás siempre le daba pérdida, aparentemente usted, Satanás le está dando poder, aparentemente Satanás le da la cosa, y usted lo ve, pero amigo, el fin le llegará, Satanás se lo va a cobrar, y lo que le espera a usted, es el infierno, al lado de Satanás, pero si viene a Cristo, lo que le espera es salvación, y vida eterna, lo espera el cielo, esa voz que le está diciendo, no escucha, que no crea, lo arrepende en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo ejecute la palabra, en este momento, y le dé convicción de pecado, recordándole que solamente en Cristo, hay salvación y vida eterna, Satanás es mentiroso, y padre de mentiras, el libro de Juan, nos enseña, el libro de Juan, capítulo 8, Juan capítulo 8, alabó sea el nombre del Señor, oh gloria a tu nombre, Jesucristo, aleluya, Juan capítulo 8, y versículo 44, dice, vosotros sois, de vuestro padre el diablo, y los deseos vuestros padres, querréis hacer, él ha sido homicida, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, cuando habla, mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso, y padre, de mentira, aleluya, ahí usted lo ve, no hay verdad en él, nunca ha permanecido verdad en Satanás, desde el cielo comenzó a mentir, le llaman el padre de mentira, y de mentira habla, todo lo que habla es mentira, porque él quiere imitar al Dios del cielo, aleluya, bendita sea Dios, bendito sea, el nombre del Señor Jesucristo, para siempre, en estas fiestas que ellos hacen, alabado sea el nombre del Señor, siempre, Satanás, quiso imitar, y quiere imitar a Dios, mi alma te alaba, y mi alma te bendice, por eso usted ve, que dentro del grupo, de esas semanas que ellos toman, y ahí está el sacerdote negro, el único que puede, dejar embarazada, a esa mujer, o a una mujer, para que si llegue hoy 31, es el sacerdote negro, el resto los otros no lo pueden hacer, alabado sea el nombre del Señor, y dicen que ellos, se ponen desnudos, y andan desnudos, 12 de ellos andan desnudos, el único que está vestido, es el sacerdote, imitando a Cristo, alabado sea el nombre del Señor, Cristo con sus 12 discípulos, y ahí, alabado sea el nombre del Señor, siempre Satanás, ha querido, bendito sea el nombre del Señor, de que sea enaltecido, Halloween, alabado sea el nombre del Señor, no es algo, amado hermano, amado amigo, no es algo, de que pasó así, y pasó desapercibido, hay que tener cuidado, esto es algo, esto es algo bien delicado, esto es algo real, y Cristo nos enseña, para que nosotros, no juguemos, con las tinieblas, Cristo nos enseña, para que no juguemos, con las tinieblas, y se más bien, reprenderla, en el nombre de Jesús, reprenderla, y que es lo que ellos hacen, en este día de hoy, que es lo que hacen hoy, por eso se ponen su disfraz, que es lo que hacen, sacrificar un hijo, amén, sacrificar, vuelvo y lo repito, sacrificar, un hijo, un niño, alabado sea el nombre del Señor, sacrificarlo, comérselo, y entregarlo, y darle el corazón, a las otras personas, que están allí, y tomar un poco de sangre, y tomar la sangre del niño, dáselo a ellos, y sacrificarlo, el Señor lo reprenda, el amor de Dios, es tan grande, tan grande, la misericordia de Dios, es tan grande, que está esperando, que usted salga de esa vida, venga y le pida, a Cristo que lo auxilie, amigo, solo vuelvo y lo repito, solo no puede, necesita la ayuda de Cristo, el diablo mentiroso, le puede estar susurrando, a los oídos, diciendo que Cristo murió, y murió, y murió, Cristo murió, la Biblia dice que Cristo murió, y ustedes dicen que Cristo murió, pero lo dicen porque la Biblia lo dice, pero no lo termina, Satanás no termina de decirle lo completo, porque por eso, como es padre de mentira, siempre dice la mentira, y le dice la mentira media, a su conveniencia, Cristo murió, usted que está en las ciencias ocultas, y les enseñan que Cristo murió hasta ahí, Cristo murió, pero Cristo resucitó, Cristo murió, pero Cristo resucitó, al tercer día, dentro de los muertos, aprendase eso usted también, amado amigo, Cristo murió, y resucitó, al tercer día, dentro de los muertos, para darle salvación, perdón de pecado, y vida eterna, a la raza humana, a través de la muerte, y la resurrección de Cristo, Cristo, le da la victoria a la iglesia, aleluya, bendito sea Dios para siempre, cuando Cristo muere, y resucita, saca la luz, la inmortalidad, al evangelio, aleluya, y a través de la muerte, Cristo destruye el pecado, con la resurrección, Cristo le da vida eterna, y en abundancia, a la raza humana, con la sangre que Cristo derrama, en la cruz del Calvario, esa sangre que Cristo derrama, esa sangre que Cristo la derrama, para remisión de pecado, y liberación de todo tipo de cautividad, y la cruz, en esa cruz, Cristo se hizo maldito, por usted y por mí, la maldición que usted llevaba, y que yo llevaba, Cristo la tomó, y la puso, en él, en ese madero, amado amigo, hoy es el día de salvación, Cristo hoy, lo quiere perdonar, Cristo hoy, lo quiere transformar, alabado sea el nombre del Señor, en la primera semana, que ellos hacen, cantan el 666, invocándolo, hasta que se lo aprenden, y se lo aprendan, hasta que el diablo, se les aparece a ellos, o ven una figura satánica, en la segunda semana, sacrifican un animal, en la tercera semana, sacrifican un animal, más grandecito, tal vez en la primera, sacrifican un perrito, o un gatito, en la tercera semana, sacrifican un perro, en la cuarta semana, un carnero, sacrifican, y cuelgan la cabeza, alabose al nombre del Señor, símbolo perfecto de Satanás, en la quinta semana, sacrifican un niño, y si no, como le decía, y si no, pues, que si no queda, sacrificado ese niño, si no puede, la mamá no puede quedar, embarazada, entonces buscan a alguien, para que en ese tiempo, en esa quinta semana, sea sacrificado, y hoy 31, sacrifican, bendito sea el nombre del Señor, la madre, que Dios se vive, ese bebé, la sacrifican, toman de su sangre, toman de su corazón, la sacrifican, bendita sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu nombre, y entonces, después de que lo sacrifican, acompletan el día, la noche, con el día de los muertos, usted ve por eso México, como celebra el día de los muertos, que le llevan comida, le llevan fruta, le llevan de todo, al día de los muertos, que va a comer un muerto, por eso es muerto, no siente, usted ahora que está muerto físicamente, amado amigo, que bueno que usted pueda venir a los pies de Cristo, para que Cristo le dé vida, y usted pueda vivir, bendito sea Dios, porque usted está vivo, pero vivo físicamente, pero muerto espiritualmente, y un día le va a llegar la muerte, al cristiano o no cristiano, nos va a llegar la muerte, la diferencia es que usted, la diferencia entre usted y mi persona, es que nosotros por misericordia, que el Señor Jesucristo nos ayude, si morimos, nos vamos con Cristo, y Cristo nos llevará, a su seno, dormimos, y estaremos con el Cristo eternamente, y para siempre, pero si usted se muere, sin salvación y vida eterna, sin entregarle su corazón a Jesucristo, y reconocerlo como su Señor y Salvador, se pierde, se va para el infierno, a la voz del nombre del Señor, o por eso usted ve, que ellos van al cementerio, y ellos saben, los mismos santeros saben, los mismos que practican las ciencias ocultas, cuando hacen su sacrificio, ellos saben, que el sacrificio, cuando van a coger un muerto, para rayarlo, y ponerlo en el caldero, a la voz del nombre del Señor, ese muerto no puede ser cristiano, porque entonces no le funciona, sus cosas que están haciendo, bendita sea la misericordia del Señor, es que ponen en el nombre de Jesús, hay promesas grandiosas, poderosas, amada iglesia, para los que creemos en Jesucristo, hay promesas grandiosas y poderosas, ellos cogen, dentro de sus ritos que están haciendo, y cogen a la familia, a los hijos del Señor, a los hijos del Dios viviente, cogen a los creyentes en Jesucristo, los ponen en un hielo, y comienzan a maldecirnos, comienzan a maldecir a pastores, a profetas, a evangelistas, a misioneros, a familias, a niños, a doncellas, que les servimos a Jesucristo, para que nos desviemos, para que pequeemos, para que nos enfriemos, para que caigamos en adulterio, en fornicación, para que maldigamos al nombre de Jesucristo, pero mientras Cristo nos ayude, seguimos bendiciendo el nombre de Jesús, aleluya, Jesús tú eres bueno, y para siempre es tu misericordia, quien como el Dios de Israel, grande, importante, en prodigio, en maravilla, el único que salva, el único que perdona, el único que da vida eterna, y en abundancia, el único que dijo, tengo poder para tomar la vida, y tengo poder para volverla a dar, el único que dijo, yo muero, y al tercer día resucito, aleluya, bendito sea Dios, resucitaré, alabado sea el nombre del Señor, el que venció a Satanás, el que le dijo, oh muerte, yo seré tu muerte, oh sepulcro, yo seré tu victoria, bendito sea Dios para siempre, sorbida la muerte en victoria, por eso usted ve, que Cristo no le gusta, bendito sea Dios, y el día 30 de octubre, usted ve que los satanistas, alabó sea el nombre del Señor, maldicen a cualquiera, que hayan tenido contacto, con cosas cristianas, lo maldicen a cualquiera, y después se van a una alcantarilla, a bautizarse con esa agua sucia, inmunda, y con sangre de animales, y con sangre de los que han sido sacrificados, el Señor lo reprende una noche terrible, y después el mismo 31 de octubre, se escriben en el libro del macho cabrío, mi alma te alabo y te bendice Jesucristo, guarda la iglesia Jesucristo, guarda tu pueblo, guárdanos Jesús, guárdanos Señor, guárdanos Jesucristo, Apocalipsis capítulo 21, alabó sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre, Apocalipsis capítulo 21, alabado sea Dios para siempre, Apocalipsis capítulo 21, y versículo 7 dice, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, pero los cobardes, e incrédulos, los abominables, y homicida, los fornicarios, y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte, en el lago, que arde, con fuego y azufre, este es, la muerte, segunda, bendito sea, el nombre de Jesucristo, para siempre, aleluya, oh gloria a tu nombre, Jesucristo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, Jesús para siempre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Satanás quiere solamente adoración, por eso usted ve, que Satanás, en este tiempo, que ellos hacen sus celebraciones, en octubre 29, cogen y ordenan, a todos los que son ministros de música, a todos los rockeros, a todos los músicos, los promueven, por eso usted ve, que todos los que están, en la música secular, le venden su alma al diablo, y como usted lo ve que progresa, usted cree que están bien, bien, aparentemente, pero su vida está de mal en peor, van rumbo al infierno, pero Cristo en esta noche, se le quiere interponer, para que usted no vaya para el infierno, amigo, sino que usted venga a los pies de Cristo, Cristo le ama, quiere perdonarlo, quiere transformarlo, quiere darle vida y tener en abundancia, yo recuerdo, que cuando llegué a este país de Estados Unidos, yo el primer año que pasé aquí, sin tener a Cristo en mi corazón, a la use del nombre del Señor, yo compraba las máscaras, más feas, más terribles, más horribles que había, para Halloween, me las ponía, y después se las mandaba a mi familia, para que se las pusieran allí, y las celebraran en los bailes que hacían, satánicos, lo bailaran, y estuvieran con eso, celebrando a Satanás, el Señor lo reprenda, gracias Jesucristo, que me sacaste de esa oscuridad, gracias Jesucristo, que me sacaste de esa ignorancia, la muerte que ellos hacen, el baile de la muerte, mientras personas y animales, chillaban en agonía, cuando morían y que, cuando morían quemados, los druidas, y sus sacerdotes, y sus seguidores, se disfrazaban, con pieles y cabezas de animales, y bailaban, cantaban, y saltaban a los, y saltaban, las hogueras, con la esperanza, de repetir, de repelar, espíritus malvados, bendito sea el nombre del Señor, por eso usted ve que, la palabra Halloween, quiere decir, la holy fiesta, verdad, quiere decir, que la fiesta, la fiesta de los santos, a la o sea, el nombre del Señor, pero en el, en el vocablo, según estuve averiguando, en el vocablo de Halloween, en el vocablo de los santeros, en el vocablo satánico, bendito sea Dios, de los que están en ciencia oculta, dice, sea satanás enaltecido, el Señor lo reprenda, bendito sea el nombre del Señor, por eso es que, como él ve que, dice la Biblia, que sea el Cristo de la gloria, muy enaltecido, engrandecido, él quiere, todo lo quiere que se lo haga, todo lo quiere imitar, pero el día, le llegará, el momento, le llegará a Satanás, de que va a ser, tirado al lago de fuego, eternamente y para siempre, con todos sus seguidores, con todos sus seguidores, va a ser lanzado, al lago de fuego, eternamente y para siempre, aleluya, hoy es el día, amado hermano, hoy es el día, amado hermano, que te apartaste, venir a Cristo, hoy es el día, hoy es el día, amado amigo, amada amiga, de venir, a los pies de Jesucristo, Cristo le ama, pero aborrece su pecado, hoy Cristo lo quiere perdonar, lo quiere salvar, le quiere dar vida eterna, y vida en abundancia, Cristo le ama, alabado sea el nombre del Señor, pero usted escuchó también, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de los cielos, no heredarán el reino de los cielos, Cristo quiere que usted herede, el reino de los cielos, venga Cristo, amado amigo, venga Cristo, amada iglesia de Jesucristo, usted, amado hermano, que se apartó, venga Cristo, los que estamos en Cristo, que el Señor nos ayude, a seguir estando en Él, aleluya, que nuestros pies estén firmes, en la roca incomodible, en nuestro corazón temeroso, de Dios, aleluya, venga Jesucristo, que Cristo, lo quiere perdonar, Cristo, lo quiere salvar, Cristo quiere hacer de usted, un hombre diferente, un joven diferente, una joven diferente, una doncella diferente, una mujer diferente, para la gloria, y honra, de su nombre, Cristo le ama, y nosotros también, recuerde, que esto es real, y más que real, el Halloween, es la palabra de Dios, la Biblia, dice la Biblia, que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios, no pasará para siempre, la palabra de Dios, permanecerá, eternamente y para siempre, porque Jesucristo, es la palabra, amado amigo, Jesucristo, es la palabra, y la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado, y de toda maldad, alabado, sea el nombre del Señor Jesucristo, para siempre, ahí donde usted está, ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos, y repite ahí con nosotros, y dígale, Padre eterno, te damos gracias, por habernos recordado, cuánto tú nos amas, gracias Padre eterno, por enseñarnos, que tú nos amas, y que solamente a través de Jesús, Jesucristo, tu hijo amado, podemos salir de esta situación, que nos encontramos, gracias Padre, sigue repitiendo ahí, amado hermano en Cristo, y amado amigo, dile Señor Jesús, voluntariamente, yo reconozco, que soy pecador, y yo necesito, de emergencia, que tú Jesús, seas mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, de mi vida, y que ahora de adelante, sea un joven, una joven, un adulto, una adulta, diferente, una anciana, un anciano, diferente, para la honra y gloria del Señor, dile Señor Jesús, voluntariamente, abro mi corazón, para que tú seas, Jesucristo, el Señor, y Salvador, de mi vida, yo creo, con todo mi corazón, y confieso, con mi boca, que tú, Jesucristo, eres el Hijo, del Dios viviente, que tú moriste, y resucitaste, por mí, al tercer día, para darme salvación, perdón de pecados, y vida eterna, gracias Jesús, por amarme, y perdonarme, escribe mi nombre, en el libro de la vida, séllame, con tu Espíritu Santo, Padre eterno, Padre de la gloria, mira mis hermanos, y hermanas, que en este día, se reconciliaron contigo Señor, porque estaban separados de ti, había una enemistad, pero que lindo, que a través de las personas de Jesucristo, y de su sangre, lo has hecho un solo pueblo, Padre en el nombre de Jesús, reprendo tu artimaña del diablo, contra mi vida, contra la iglesia, que es comprobado precio de sangre, contra estas vidas, contra estas almas, se sujeta a los demonios, todo espíritu de venganza, todo espíritu de persecución, todo espíritu de choque, de accidente, de sueño, de cansancio, de adormecimiento, de intimidación, se sujeta en el nombre de Jesús, se sujeta, se sujeta, se sujeta, se sujeta a los demonios, en el nombre de Jesús, se sujeta, y lo reprende, lo he hecho fuera, 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 ahora, ahora sale fuera, 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 en el nombre de Jesús, sale fuera, 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 en el nombre de Jesús, sale fuera, 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 fuera de nuestra casa, de nuestro hogar, de la familia, de la iglesia, fuera, 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 fuera de nuestro camino, fuera, en el nombre de Jesús fuera cúranos con tu sangre Señor, si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres lo declaro por fe libre, por el poder del Hijo en el nombre de Jesús guarda la iglesia que has comprado a precio de sangre Señor guárdanos, cúranos con tu sangre pelea por nosotros, afírmanos en tu camino Señor, ayúdanos con temor y temblor Señor, a seguir amándote Jesucristo, a ser el Señor de nuestra vida guarda tu pueblo Jesucristo ayúdanos Señor, a seguir dándote toda la honra, la gloria, la alabanza la exaltación, los méritos los atributos, eternamente y para siempre, muy enaltecido y engrandecido, es el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios el Rey de Reyes y Señor de Señores, oh gloria a tu nombre Jesucristo, gloria a Dios por Jesucristo, gloria a tu nombre Jesucristo que nos diste la victoria, en la cruz del Calvario, eternamente y para siempre Jesucristo gracias por haber derrotado al diablo y a los demonios, ayúdanos en tu nombre Jesucristo, a reprender las tinieblas y echarlo fuera en el nombre de Jesús, y para la gloria de tu nombre Jesucristo, gracias te damos Padre a ti sea toda la gloria, la honra y las sensaciones de gracia Jesucristo, amén cuando Cristo llegó a mi vida, fue tan grande ese amor, que mis penas y mis heridas, olvidaron su dolor, cuando Cristo salvo mi alma, tanta bendición me dio, que las raíces del aberno, de mi vida desarraigó, que feliz me siento yo, junto a Cristo el Salvador, junto a Cristo el Señor, encontré lo que es amor, cuan perdido estaba yo, en la turba oscuridad, oh mi Cristo, oh Señor, que feliz me encuentro hoy oh 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 Gracias.